Música Muy buenos días, estamos hoy aquí para hacer la sustentación pública de la propuesta de representación para el Consejo de Departamento de Educación Musical. La única dupla presentada a esta elección es la constituida por la maestra Esbetlán Escriallina como representante principal y por el maestro Jaime Arias Obregón. En mi calidad de director del Departamento de Educación Musical, declaro abierta esta sustentación y me constituyo en moderador de la misma. Le doy paso a la maestra Esbieta y al maestro Jaime para que hagan la presentación de su propuesta. Buenos días, aquí estamos para presentar la propuesta de nuestra gestión por dos años siguientes. ¿Quieres saludar tú también? Buenos días, aquí estoy acompañando a la profesora Esbieta en este… Es como una refrendación, ¿no? Porque ya llevamos varios años en este cargo. Entonces, aquí estoy acompañándola. Entonces, nuestra propuesta parte del cumplimiento, obviamente, de la resolución y además estamos pensando que, de acuerdo con el artículo 43 del acuerdo 035 del año 2005, la representación profesoral es una función que se da precisamente como una forma de acompañamiento y apoyo a la dirección del departamento. Y a partir de esta postura y se desprende nuestra propuesta. Nuestra propuesta irá alrededor de tres ejes que son como nortes, que son los nortes de funcionamiento del departamento. Entonces, es el aspecto administrativo, es el aspecto académico, administrativo y de convivencia universitaria. Entonces, nuestra propuesta en el aspecto académico consiste en, primero, participar y contribuir en el diseño, la organización y el desarrollo de los planes y proyectos del departamento que surjan de la interacción como representantes de los docentes con el consejo del departamento y además desde el área específica musical, es decir, desde el área disciplinar. Yo represento el área de teoría y el profesor Jaime representa el área del instrumento. Otro punto de nuestra propuesta en este sentido es propender por la buena marcha del programa vigente desde una postura crítica y participativa. Además, proporcionar los escenarios de participación de todo el equipo docente en la revisión y construcción colectiva de los procesos de rediseño curricular. Por último, en un diálogo constante con el equipo directivo del programa, estar alerta a los cambios sociales y las prácticas académicas en torno a la educación musical, que podrían ser motores de transformación del plan de estudios en un futuro cercano, pero ya estamos en este futuro porque ya estamos en el proceso de rediseño curricular. En el aspecto administrativo, también tenemos varios puntos de propuesta. El primero es participar activamente en las decisiones que se toman en el consejo del departamento en los momentos de construcción de la programación académica y su incidencia en la elaboración de los planes de trabajo de los docentes. Bueno, ese es un punto, digamos, es una nueva función que anteriormente no cumplimos como representantes de profesores. Velar por los intereses de formación académica del equipo docente, independientemente de la modalidad de vinculación y que de igual manera esté acorde con la normatividad vigente en la UPN. Apoyar activamente las propuestas de movilidad académica de los docentes, que eso siempre se apoya y nuestros profesores tienen todas las garantías en este sentido. Acompañar la gestión administrativa de diseño de la urgente adecuación de las instalaciones en concordancia con las dinámicas académicas del programa. Eso es el aspecto administrativo. Y el punto más delicado, el punto más álgido, no solamente de nuestro programa, sino también de la universidad en su totalidad. Y eso son relaciones internas, convivencia interna, tanto en toda la universidad como en nuestro programa. Entonces, nosotros consideramos que es importante fomentar la construcción de un ambiente laboral sano y propicio para la realización de acciones pedagógicas, tanto formativas como artísticas, musicales, que aportan a la calidad de la convivencia entre distintos estamentos en la universidad, en la facultad y en el programa en particular. Fortalecer los canales de comunicación asertiva y efectiva entre la administración del departamento y los docentes. Mantener una postura objetiva e imparcial en la toma de las decisiones concernientes a los temas académicos y administrativos del departamento, siempre teniendo en cuenta las normas y criterios que pueden ser aplicables para cada caso concreto. Y por último, consideramos que es apropiado contribuir en la consolidación organizacional del programa con miras a fortalecer la identidad pedagógica institucional, que ha sido la marca representativa del contexto nacional e internacional. Esos son los puntos nuestros de la propuesta, esperamos que podamos cumplir con nuestro programa, con nuestra propuesta programática durante los siguientes dos años. Como no hay preguntas del auditorio, daríamos por cerrada en interpelaciones del respetable público, daríamos por cerrada la sesión y sea fehaciente de que se hizo esta sustentación de la propuesta.